En mí tú sembraste amor y en mí renació una nueva ilusión Así lograste dar la vida viendo sonreír a mi corazón Jamás podría pensar que una promesa se pueda olvidar Tantas veces desesperado porque no estabas y moré por ti Amor, 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 estoy aquí, aquí, aquí Amor, 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 espero por ti, por ti, por ti A tu lado fui por caminos tirando espinas la flor renació Y juntos mirando las calles olvidemos que nada podría cambiar Jamás podría pensar que una promesa se pueda olvidar Tantas veces desesperado porque no estabas y moré por ti Amor, 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 estoy aquí, aquí, aquí Amor, 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 espero por ti, por ti, por ti Amor, 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 espero por ti, por ti, por ti A tu lado fui por caminos tirando espinas la flor renació Y juntos mirando a mi corazón Y juntos mirando las calles olvidemos que nada podría cambiar Jamás podría pensar que una promesa se pueda olvidar Tantas veces desesperado porque no estabas y moré por ti Amor, 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 estoy aquí, 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 aquí Amor, 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 espero por ti, por ti, por ti Amor, 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 estoy aquí, 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 aquí Amor, 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 espero por ti, por ti, por ti Amor, 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 estoy aquí, 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 aquí Te quiero en este atardecer Voy a quererte más en la mañana Y cuando el sol vuelva a caer Escucharte decir que me amas Como un tonto amé Me alejé al partir otro querer Pero comprendí que me equivoqué Yo te quiero a ti Quisiera volver este viejo amor Al reconstruir Porque te quiero Porque estoy triste deseándote Sé que me quieres Y estarás triste deseándome Te quiero en este atardecer Voy a quererte más en la mañana Y cuando el sol vuelva a caer Escucharte decir que me amas Como un tonto amé Porque te quiero en este atardecer Porque te quiero en este atardecer Porque estoy triste deseándote Sé que me quieres Y estarás triste deseándome Porque te quiero en este atardecer Corazón subastándolo Subastándolo Ofreciéndolo Voy No voy a dejarlo solito De amor tan pobrecito Sin alguien que pueda amar Mañana mismo Mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde ir Por el mundo a buscar No interesa la riqueza No me importa la pobreza Quiero alguien que sepa amar Voy a rifar Voy a rifar mi corazón Subastándolo Vendiéndolo yo voy Voy a rifar mi corazón Ofreciéndolo Por amor, cariño y paz Voy a rifar mi corazón Subastándolo Ofreciéndolo voy No voy a dejarlo solito De amor tan pobrecito Sin alguien que pueda amar Mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde ir Por el mundo a buscar No interesa la riqueza No me importa la pobreza Quiero alguien que sepa amar Voy a rifar mi corazón Subastándolo Vendiéndolo yo voy Voy a rifar mi corazón Ofreciéndolo Por amor, cariño y paz Por amor, cariño y paz El tiempo va pasando Y mi amor va aumentando No sé dónde va a parar Yo te amo con ternura Por ella tengo locura Pero ahora voy a explicar El amor que yo le entrego Es el más puro que llevo Dentro de mi corazón Este amor es tan perfecto Este amor es tan perfecto Y con todo mi respeto Voy a decir en esta canción Yo amo a tu mamá 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 Porque fue ella quien me dio a ti Yo amo a tu mamá La compañera que soñé Yo amo a tu mamá Porque con ella un día me casé El tiempo va pasando Y mi amor va aumentando Y mi amor va aumentando No sé dónde va a parar Yo te amo con ternura Por ella tengo locura Pero ahora voy a explicar El amor que yo le entrego Es el más puro que llevo Dentro de mi corazón Este amor es tan perfecto Y con todo mi respeto Voy a decir en esta canción Yo amo a tu mamá Yo amo a tu mamá Yo amo a tu mamá Porque fue ella quien me dio a ti Yo amo a tu mamá La compañera que soñé Yo amo a tu mamá Porque con ella un día me casé Porque con ella un día me casé Yo amo a tu mamá 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 Dime Dime ¿Cómo estás? Dime ¿Cómo estás? Tú que modificaste a mi vida Yo amo a tu mamá También razón de mi paz Ya perdida Yo amo a tu mamá Que ya no sé a quién yo quiero más Tienes lo tanto Hacerme muy feliz Tienes lo tanto Hacerme muy feliz Dime Dime ¿Cómo estás? Tú que modificaste a mi vida Tú que modificaste a mi vida Que por amarte siento ser mejor Y quiero amanecer con tu amor Y quiero amanecer con tu calor Preciso tanto, tanto hacerme muy feliz Ven Ven Que el tiempo es enemigo de los dos Y puede destruir a nuestro amor Y si no vuelves jamás Dime ¿Cómo estás? Dime ¿Cómo estás? Dime Dime Cómo estás? ¿Cómo estás? Dejaré la vida como está Y me siento mucho más feliz Aumentando tanta ilusión, alegrando así mi corazón Yo sé que va a llegar la hora Va, 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 va Veo la vida linda como está Tanta gente riendo para mí Y si eres triste e infeliz Solo tú me dirás ahora Haz como yo y divide todo en un gran amor Y espera primavera, es que esa larga espera de terminar Veo la vida linda como está Veo la vida linda como está Veo la vida linda como está Tanta gente riendo para mí Na 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 Gracias por ver el video.